Pero si la policía sé que son malos Bueno, pero voy a ir a la central de policía ¡Ayuda! Esta es la manager, ¿no? Oh, ¿qué ocurre? ¿Por qué tienes tanta prisa? No es bueno Que una chica como tú ande sola por la noche De esta manera, volvamos a tu habitación, ¿verdad? Hablar con ella Oh, what? Que esta está en el ajo también Pero bueno ¡Están todos obsesionados conmigo! O sea, tan popular es esta señora Ignorarla ¿Señora Nina? ¿Qué tiene? ¿Qué ha hecho? ¿What? Se ha puesto algo como en la garganta Es el poli Discúlpeme, ¿algo ha ocurrido? Es peligroso que una joven como usted Ande por ahí Huir ¡Ey, detente! ¡Borobum, borobum, 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 borobum! ¡Ayuda! ¡Auxilio, me desmayo! Vale, qué nervios Odio que me persigan El 16 de noviembre En una conferencia Llevada a cabo por la policía Una rueda de prensa Están todos detenidos, yo creo Cuatro sospechosos han sido arrestados Bajo la sospechosa De entrar de manera ilegal En la casa de una streamer Los miembros son Rikiya Miyamoto El cerebro de la operación Su madre Yukiko Miyamoto Una propietaria de casas Su hermano pequeño Quieran su empleado a tiempo parcial Sagi o Shirota Un desempleado que se llama Kyo Akusu La conserje Ay, ¿pasa algo? ¿Por qué tan apresurada? No es seguro que una chica Estén andando sola a estas horas Regresemos a tu habitación, ¿sí? Ignorar Señorita Nina Corre ¡Hostias! Ese está en el ajo también Oye, ¿pasó algo? Muy peligroso pasar sola ¿Qué es lo que te pasó? Te escucho Huir Oye, espera Corre, Julio No te puedes fiar de nadie aquí, chaval ¡Hostia! ¡Qué mal rollo! No te puedes fiar de nadie Cuatro La conserje igual, chaval La mente maestra Alex Era la madre de nuestro ex La conserje Alucina El polio era el hermano menor De no sé quién ¿Pasa algo? ¿Por qué tan apuesta? Espero que no se cheque esta Dándola Déjame Déjame, déjame Pero claro No, el policía No, el policía También es un hijo de la gran verga ¡Corre! ¡Belgaming están todos locos! ¡Ah! ¡Ah! No, el policía No, el policía Yuriko Miyamoto Como la conserje y la mamá de Rikilla Shagishagito Como el hermano menor de Yuriko Akuakusu Como el acosador Siendo tal de cuatro personas ¡Ascensor de los cojones! ¡Uy! ¿Quién es este? Building manager ¡Oh! ¿Qué pasa? ¿Por qué estás con tanta prisa? No es bueno que una chica vaya sola por la noche De esta manera Volvamos a tu habitación Ignorarlo ¿Siguita Nina? No, no, no Ah, que es una mujer No, no, no ¡Ábrete puerta de los cojones! Ay, encima viene el policía Perdona ¿Ha ocurrido algo? Es peligroso que una joven como tú Vaya sola por la calle Te puedo escuchar Correr ¡Ey! ¡Detente ahí mismo! No, 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 no Necesito más policías ¡Policías! ¡Uy! ¿Por qué todo el mundo está en mi contra? Noticias En una conferencia de prensa Llevada por la policía ¿A cuánta gente han detenido? Cuatro sospechosos han sido arrestados Por entrar ilegalmente a la casa de una streamer online También estaba No, tío, venga ya Rikiyo Miyamoto Fue el maestro de la operación Su madre, Yukiyo Miyamoto Que era la dueña del edificio No, no me jodas Su hermano joven y empleado Sagio Shirota Que era el stalker Fue acusado de Entrar al piso de ella Se ha ido a vivir al lado nuestro Y luego el otro es como un compinche A ver Ay, ¿Pasa algo? ¿Por qué tan apresurada? No es seguro que una chica está andando a solas Sola a estas horas Dice la conserje ¿Requisemos a tu dirección? Sí, pues no ¿Contar lo que pasa o ignorar? Ignorar Señorita Nina Lo siento, no voy a hablar contigo Porque tengo mucha prisa Tengo que ir a la policía No hablar con la conserje Oye ¿Paso algo? Es muy peligroso pasear sola ¿Qué es lo que te pasó? Te escucho Creo que te... Uy, uy, uy ¿Crees que están todos compinchados? Incluso la policía Ya se me voy a la estación de policía mejor, ¿no? Si yo no me fío de nadie Huyo Oye, espera Huyo, 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 huyo No me fío tampoco de él ¡Ah! He llegado, he llegado He llegado Me persigue la policía muy rápido ¿Esto es el final bueno? Caso que se trata de un hombre Que irrumpió en la casa de una estima en famosa A ver la reportera que dice En noticias de hoy La policía ha atrapado a cuatro sospechosos Que han tenido que ver en este incidente ¿Cuatro? A ver Los detenidos fueron Rikiya Miramoto Como la mente maestra del incidente Yuriko Miramoto También la... La... La conserje ¡Aaah! ¿Y la mamá de Rikiya? Saki Sakito Como el hermano menor de Yuriko Y Aku Akushu Como el acosador Cuatro personas El policía era malo El conserje era mala ¡P***! ¡P***! ¡P*** aquí! La conserje ¿Pasa algo? ¿Por qué tal? Regresemos a tu habitación ¿Sí? Ignorar La tengo que ignorar, ¿eh? Que le jodan La tengo que ignorar El policía El policía ¿Qué hace? Oye ¿Pasó algo? Son dos Son... Hay más de uno Hay más de un acosador ¡Hay más de un acosador! ¡Hay más de uno! ¿Qué es lo que te pasó? Te escucho Huir Oye, espera Me van a pillar Me van a pillar ¡Los conseguí! Día 16 El caso se trata De un hombre Que rompió la casa De una streamer famosa En noticias de hoy La policía ha atrapado A cuatro sospechosos Que han tenido que ver En este incidente Los detenidos fueron Rikiya Miyamoto Como la mente maestra Del incidente Yuriko Miyamoto Como la conserje Y la mamá de Rikiya ¿Qué? Sagi Shigamoto Como el hermano menor De Yuriko Akuakushi Como el acosador Siendo un total De cuatro personas ¡Pak, bro! ¡Ay, señora! ¡Dios mío! ¡Ay, Jesucristo! ¡Conserje! ¿Pasa algo? ¿Por qué tan apresurada? No es seguro Que una chica Esté andando sola Por estas horas Regresemos a tu habitación ¿Sí? Contar lo que pasa No entiendo esa parte ¡Inclorar! Señorita Nina ¡Rapito! ¡Ay! Oye ¿Pasa algo? Es muy peligroso Pasear sola ¿Qué es lo que pasa? Te escucho Hablar Todos 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 Creo que todos son malos Vale, ahorita estoy corriendo Bastante rápido ¡Oh, my God! Por favor Reportera Un caso Que trata de un hombre Que irrumpió en la casa De una streamer famosa En noticias de hoy La policía Atrapada Cuatro sospechosos Que han tenido que ver En este incidente Los detenidos Dios La cara del bro Del último Oh, my God Rikiya Miyamoto Yuriko 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 Como la conserje Y la mamá de Rikiya Sagi Sagito El hermano menor De Yuriko Y Aku Como el acosador Siendo un total de cuatro personas Ay, pasa Ocurre algo ¿Por qué vas tan rápido Tan apresurada? No es seguro Que una chica salga A estas horas Vuelve a tu apartamento ¿Vale? Eh, ignorar Señorita Nina Adiós ¿Pasa algo? Es muy peligroso Pasear sola ¿Qué es lo que te ocurre? Te escucho Huir Oye, espera Día 17 de este mes Un caso que se trata De un hombre Que irrumpió La casa De una streamer famosa En noticias de hoy La policía Atrapada A cuatro sospechosos Que han tenido que ver En este incidente Cuatro ¿Eh? Los detenidos fueron Rikiya Miyamoto Como la mente maestra Del incidente O sea, está la poli Está la La conserje Y la mamá De Rikiya ¿Qué? Sagi y Sagito Como el hermano menor De Yuriko Y Aku Akushu Como el acosador Siendo un total De cuatro personas ¿Qué? Ay, ay, ay Para el otro lado Ah, conserje Ay ¿Pasa algo? ¿Por qué te amas apresurada? No es seguro que una chica Esté andando sola a estas horas Regresemos a tu habitación ¿Sí? Ignorar Contar lo que pasa Ignorar Contar lo que pasa Y contar lo que pasa ¿Estás diciendo que el conserje también? ¿Bien? ¿Qué? Ignorar Señorita Nina Jódete, señora ¡El policía! Oye, ¿pasó algo? Es muy peligroso pasear sola ¿Qué es lo que te pasó? Te escucho Huir Oye, espera ¡Aaah! ¡Aaah! ¡La policía! Policía es bueno, ¿no? Jódete Día 16 Un caso en el que se trata De un hombre interrumpió Un rompió en una casa De una streamer famosa Eran tres En noticias de hoy La policía ha atrapado Cuatro sospechosos Que han tenido que ver Con este incidente ¿Cuatro? O sea, mi novio también Lo atraparon ahí, ¿no? Hacia el ex, digo Los detenidos fueron Riki y A Miyamoto Como la mente maestra del incidente Mira ese desgraciado causador Hijo de tu madre Yuriko Miyamoto Como las conserje Y mamá de Rijika Es la mamá de Rikiya Sagi y Gitano Como el hermano menor de Yuriko Y Aku Akushu Como el acosador Siendo un total de cuatro personas ¡Dios! La conserja Espérate que esa también es mala Me cago en Dios Y no For a girl Tu walk alone Pues si te contara yo Que hay un asesino Y un Y un novio tóxico arriba Con una mujer secuestrada ¿Cómo te quedas? El poli El poli Hostias Menos mal que no he tenido que hacer esto Menos mal que Ay Dios mío de mi vida Menos mal que no he tenido que hacer eso ¿Eh? Mira, 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 mira Mira, mira, mira ¿Cómo? Este es el ¿Cómo? La conserje Loco, pero me quería matar todo el mundo Hola Y el exnovio Loco, pero me quería matar todo el mundo